Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Argentina, Chile, tarde, noche, Colombia, Venezuela. Muy buenas tardes, casi noches, México, zona norte del continente de Latinoamérica. Hoy, lunes 19 de febrero del 2024, es la sesión 2 de Píldoras de Salesforce con el curso de Novato Experto, un paso a paso para hacer Salesforce Admin, para poder tener probabilidades de acreditar, altas probabilidades de acreditar el examen de Salesforce Admin. Bien, entonces, en esta sesión 2, que le titulé, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, pues bueno, con los asistentes del día de hoy, arrancamos, iniciamos, trabajamos, siendo las 6 con 10 de la tarde de México, y las 9 con 10 Argentina, no sé, Colombia deben ser 7, 10 pm, es solo una hora delante de México, y pues, y con la bendición de Dios, y desde las hermosas ciudades de León, Guanajuato, de nuestro gran país México, hacia los demás países, también, maravillosos, pues arrancamos con esta sesión de, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Bien, la sesión de hoy tiene como objetivo dos cosas, uno, el primero, que les comparto así de simple, voy a hacer una pregunta en el chat de WhatsApp, para las personas que, aparte del curso, quieran iniciar un proceso de aceleración, para preparar su examen, ejemplo, algunas personas que vienen de Silvertech, y que digan, sabes que yo tengo mi examen el 20 de abril, quiero hacer algo que me ayude a mejorar, a practicar, a prepararme más para el examen, porque a lo mejor yo ya el curso, pues ya tengo más nociones, ¿no? Sí, me importa repasar, pero tengo más nociones, este, y me gustaría como ir a algo, algo que me ayude a vivir, lo que voy a vivir ese día del examen, ok. Voy a hacer un video explicando todo el proceso de aceleración, este, por el concreto es, que contemplen esto, que van a ser trabajos donde nos vamos a juntar en la semana, y vamos a hacer cinco exámenes de Salesforce Admin, ¿sí? Una semana, y la otra semana va a ser repasar todo lo que nos haya hecho falta para sacar bien ese examen, ¿sí? Entonces, la primera semana va a ser hacer los cinco exámenes, la segunda semana va a ser que ustedes estudien por su propia cuenta, todo lo que debemos de mejorar, todo lo que nos haya dicho el examen, ah, mira, esta no está bien, aquí está el enlace de estudia. Y luego, la tercera semana lo que vamos a hacer es, eh, indicar, eh, volver a hacer los cinco exámenes, y luego de hacer los cinco exámenes, otra vez, la cuarta semana va a ser lo mismo, repasar todos los, eh, en todo lo que estoy bien, y fortalecer en todo lo que, perdón, perdón, repasar y ajustar, corregir todo donde estoy mal, eh, en ese segundo intento de examen, este, y lo que estoy bien, pues darle una repasada, ¿no? Y la quinta semana, la última, que sería como un mes, un mes, eh, y una semana, la quinta semana sería hacer los cinco exámenes por tercera ocasión, ¿para qué? Para que vayas tomando fuerza, tomando fuerza, y, y la plataforma en la que hacemos el examen te dice en qué estás bien, en qué estás mal, y, y, pues, vas conociendo que hay que reforzar y te va preparando para el examen, ¿sale? A la par, pues, van llevando el curso de píldoras, que vamos a arrancar con lo básico, este, y, bueno, pues, les va a ir sumando, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que expliqué, serían cinco semanas intensivas, después de esas cinco semanas, haremos un feedback, haremos, este, un chequeo aquí interno, una introspectiva, este, haremos una sensibilidad hacia ustedes para que nos digan cómo se sintieron, este, y ver si hacemos otra vez otro ciclo de dos semanas, exámenes repasar, y una tercera semana cerrar, este, con, con volver a hacer los cinco exámenes, ¿no? Acuérdense que la, la repetición no es la madre de la retención, entonces, como haríamos cuatro, tres exámenes primero, y luego dos, serían en total hacer cinco ciclos de cinco exámenes, y con eso yo creo que pueden, pueden fortalecerse muchísimo, ¿sale? Este, igual, se van a subir, se van a poner en YouTube, este, y se van a poner los, los PDFs con, 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 con los exámenes, que te va a decir cuál está bien, cuál está mal, ¿sale? ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? Levanten su mano, por favor, ah, levantaron la mano, Robert, dale, Robert, adelante. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto justo que estaba hablando, yo te había, te había contado cuál era mi situación, lo, lo otro que a mí me interesa en esto que, que tengo que, que mejorar, o que tengo que orientarme, es, yo hice el curso con SilverTech, hice todas las, todos los, eh, em, trade hits, pero me cuesta mucho ponerme, eh, decidir por qué plataforma guiarme para ir estudiando, o sea, yo lo, lo voy a rendir en abril, pero es como si estuviera empezando, eh, por lo menos la teoría de cero, entonces me interesaría si vos nos podés dar, eh, o alguna de la gente que ya se ha estado preparando, que se yo, por dónde conviene estudiarlo, si por Salesforce Bain, por, eh, no sé, por alguna otra plataforma, o directamente por la ayuda de, de los trade hits. Bien, mira, atendiendo tu pregunta, ese grupo que entre a, 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 a la aceleradora, ese es el trello, este, que, que, que les voy a hacer llegar a través de un video, mañana van a tener el video, y van a tener muchas cosas que hacer, bien divertidas, eh, ese grupo de aceleración, no va a ser el cero ruta básica, ese, va a tener un trello especial, o mejor dicho, todos van a ser lo que está en este trello, pero aparte, los que, los que quieran acelerarle, porque ya tienen lo de SilverTech, etcétera, este, este, va a haber otro trello especial, donde va a estar nada más lo de la, esto de aquí, si, esto de aquí, sale, eh, entonces, mira, voy a, voy a abrirlo, donde, donde van a ser todo esto, no, todo esto van a ser, este, y a la par van a ir estudiando, van a ir estudiando, van a ir estudiando, entonces, como ya es un grupo que ya trae más conocimiento, más badaje, eh, se van a ir directo a la guía, directo a la guía, y la van a ir empezando haciendo, a través de un trello, si, entonces, ustedes tendrían dos trello, el del curso, y el de la aceleradora, si, y aparte, vamos a hacer los exámenes, este, usando la plataforma de Salesforce Ben, la verdad, yo tengo Focus on Force, y tengo Salesforce Ben, los dos son buenos, si, los dos son buenos, eh, la única diferencia que yo he encontrado es, al momento de exportar los resultados, yo les comentaba, yo quiero ser arquitecto, entonces, eh, platicaba incluso con Heidi, entonces, yo, yo tengo que tener una certificación de Admin, de Salesforce Admin, de Marketing Admin, Adbuilder, este, Consultant, este, Data Architect, y varias, ¿no?, pero ahí voy paso a paso, entonces, yo me apoyo de esas plataformas, eh, no te voy a pasar mi cuenta, por eso te voy a pasar los exámenes, y ahí va a estar el hipervínculo, ya, ya, ya lo verán, este, y, y bueno, así es como serían, como ven, entonces, si ya, si ustedes pueden comprar el acceso a Salesforce Ben, pues estaría buenísimo de su lado, pero si no lo pueden comprar, está ahí el examen, es como, es como si entraras, vaya, no sé si me voy a explicar, Roberto. Sí, perfecto, eh, Salesforce, por ahí estoy anotando, sí, eh, un poco era eso, eh, yo creo que lo que más nos, nos costó a lo que hicimos el curso de, por lo que he hablado con algunos, no, no con todos, pero, como para que te sirva de, de orientación, fue muy bueno cuando hicimos el curso, y siguiendo los, los, los tregets, pero, un poco después es, eh, que, que, la, o sea, el mensaje era, hay que estudiar teoría, pero nunca, nunca, tuvimos bien, bien claro, o por lo menos a muchos nos ha pasado, que no sabíamos por dónde, por dónde arrancar, por eso, entonces, como si estuviera arrancando de cero, digamos, para la teoría. Sí, no, y, y de acuerdísimo, eh, y, ¿sabes qué pasa? Es que realmente, lo, lo decían en, en, en la sesión pasada, es tanta información y te pierdes, y luego los cursos, eh, pues, de repente están hechos como que, como que alto nivel algunos, otros quieren bajar un poquito, pero, realmente prepararse para Salesforce Admin, yo lo veo así, desde mi perspectiva, requiere mucho tiempo, requiere mucha, mucha, mucha formación teórica, y ejemplos prácticos, con problemas similares a los del examen, entonces, me estoy ocupando mucho, este, para generarles este curso, donde yo les ponga escenarios, y los puedan hacer, este, como, no sé si hay alguna otra duda, si no, ya para entrar con, con el segundo punto del día de hoy, Mirna, ibas, no sé, Robert, ¿hay algo más, amigo? No, no, muchas gracias, Víctor, muchas gracias por tu palabra. Oye, así, con sinceridad, Robert, ahorita vamos, Mirna, este, esta estrategia, ahorita, te suena muy útil, muy útil, para tu aceleración de tu examen, o no? Sí, yo creo que sí, o sea, tengo, tengo el tiempo disponible para dedicarle horas por día, pero lo que realmente me pierde, o me, o me frena en avanzar, es eso, no tener una guía práctica de ir siguiendo, porque si no vas entrando, y te perdés de, de, hasta dónde, de profundidad tenés que seguir, y los links te llevan otro link, de otro link, y al final no sabes dónde estás parado, entonces, yo creo que es un poco, hoy lo comentaba con un compañero, que es, sería buenísimo agarrar, y tenés como si te dijera un libro de lo que tenés que estudiar, y entonces, te decís, bueno, me como este libro, y voy a aprender lo que necesito, pero como está tan desparramado, tan difuso, se me complicaba mucho eso, pero si vos pensás que con esta ayuda, no, se orienta a ese, ese punto, estaría buenísimo. Sí, te voy a ayudar mucho, ahorita ustedes lo van a ir viendo, porque me voy a adelantar un poco, el segundo objetivo del día de hoy es, vamos a hacer un examen todos, y tenemos un minuto por pregunta, para resolverlo, porque, me interesa que conozcan, desde el primer momento, desde cuando entras, cuando tú vas de vacaciones, y te quieren, o te vas a ir de vacaciones, te presentan el hotel, ¿no?, y la playa, y todo, todavía ni pagas, ni nada, ah, pues aquí igual, a ver, ya quieres certificarte como self-forzado, y a ver, pues, hazte un examen, ¿no?, para que vayas viendo, para que vayas viviendo esa experiencia, ¿no?, de que prácticamente, en 90 minutos, tienes que resolver 60 preguntas, y son preguntas de piénselo un rato, ¿no?, entonces, ahorita vamos a ir a hacer un examen, todos los que están en la lista, los voy a ir mencionando, y conforme te vaya mencionando, Mirna, tu pregunta, y vamos a tener el traductor aquí, no pasa nada, pero vamos a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo, viene la sesión del jueves de inglés, etcétera, etcétera, ¿no?, entonces, el segundo objetivo es, hoy todos hacer un examen, para que empiecen a vivir en carne propia, lo que van a ir a presentar, porque ese es el objetivo real, es como decirte, nos estamos preparando para un campeonato de 15 rounds de boxeo, este, y el campeón es el campeón del mundo, ¿no?, y yo soy, pues, un total amateur, ¿no?, este, entonces, pues, déjame de una vez me subo con alguien, para que me vaya sirviendo de sparring, ¿verdad?, ¿va?, entonces, y, ojo, para hacer esos 5 exámenes, nos vamos a poner de acuerdo y por chat, ¿a qué hora nos vamos a ver?, nada más que ahí sí les pediría, este, pues, adaptarnos, yo a su horario, ustedes al mío, y si es a las 10 de la noche argentina, pues, a las 10 de la noche, si es a las 11 de la noche argentina, pues, a las 11 de la noche, ¿sí?, para poder hacer esos exámenes, ¿sale?, y luego ya la semana que va a ser de estudio, perdón, a lo mejor juntarnos un día para ver algunas dudas, etcétera, 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 ¿no?, ¿sí?, o sea, también yo tengo que, de esa parte, pues, darles un poco de seguimiento. Mirna y luego Raquel ya para arrancar el examen. Ok, profesor, ¿este examen es para los que ya tienen programado la presentación del curso, del examen final? Este examen de ahorita es para todos, para todos los del curso de píldoras. Ok. Sí. Este, Raquel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Adelante. Qué bueno, bien, bueno, bien, bien. Bueno, igual que muchos de los compañeros que estoy viendo acá, que terminamos SilverTech, tú sabes que mi problema siempre ha sido el inglés, porque no entiendo nada de las preguntas, y pues para responderse me hace más difícil. Yo hice la mayoría de las rutas, porque de hecho, pero la he hecho con la guía, pues el paso a paso, ¿sabes? Que de hecho casi soy ranger, tengo, me faltan como siete insignias para tener el ranger, ¿no? Algo he hecho. Pero me interesan bastante los exámenes, Víctor, justamente para eso, o sea, me interesa la certificación. Después la práctica la agarro trabajando, porque es así, la teoría es una cosa y la práctica, pues, es cuando la vas a trabajar. Entonces, me interesan bastante los exámenes. Entonces, si yo tengo todas esas rutas hechas, ¿qué puedo hacer? Los exámenes. Correcto. Lo último que mencionaste es lo correcto. Si ya tienes todo eso, ¿qué puedes hacer? Los exámenes. Y tú ya, para los que no, bueno, les comparto a los demás, Raquel y yo ya nos conocemos de hace tiempo. Ella ya ha realizado algunos exámenes con nosotros que hemos hecho en línea. Perdón, y ya conoce la mecánica de cómo el examen te va dando la respuesta y luego te da el link de ayuda para explicarte. Si ya tienes todo eso, sería enfocarte a los exámenes y también repasar un poco ahí con la guía. Y si veo la necesidad de ponerles un ejemplo o un problema real, se los pongo y que lo resuelvan, ¿no? Para no quedarnos nada más con lo que da el examen, lo que da el trayhead y adelante, ¿no? Pero sí, sí también hacer un check de, a ver, la guía de admin, yo ya la tengo completita hasta los superset, adelante. Si no, hay que hacer los superset también, también los superset ayudan, ¿sale? Buenísimo, Víctor. Y bueno, y nada, agradecerte por todo lo que estás haciendo porque hace muchísima ayuda para muchos de nosotros acá, estoy segura. Gracias. Mira, este, gracias por decirlo, me hace sentir muy bien. Me hace sentir muy bien y pues adelante y mientras pueda aquí estamos. Ok, este, pues es que a veces no, 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 para otras personas no somos tan buenos, ¿no? Hay un dicho que dice, para algunos serás su villano y para otros serás su héroe, ¿no? Entonces, pues es un gusto poder ayudar, poder transformar vidas y al mismo tiempo que enseño, pues al mismo tiempo reafirmo, aprendo o recuerdo, etcétera, ¿no? Y la verdad, ustedes también me enseñan cosas nuevas y como les dije, he sido maestro, entonces ya nos daba clases y ahorita estoy dando otra vez clases, ¿sabes? Bueno, ok, son las 6.25. Vamos a tener 60 minutos para hacer el examen. Voy a ir recorriendo el Excel y voy a decir, Laura, Helio, Camilo, ¿cómo? Y ahí va, y la pregunta que aparezca es la que vas a resolver. A ver, tómalo, o sea, no te estés hasta el punto de enojarte contigo porque, ay, me la saqué mal o algo así. Ahorita, sácate todas mal. Y como decimos en México, ¿saben? Que píldoras de 6 fuerzas a la mexicana. Y en México, cuando no sabemos una respuesta, decimos, Ave María, dame puntería. Entonces, la que no te sepas, pues hay la que tú quieras y adelante. Ahorita es ensayar, ¿va? ¿Cómo ven? Vale. Bien, bien, bien. Excelente, excelente. Este, ok. Miren, este es mi perfil de Salesforce, ¿ven? Como vieron, pues tengo varios exámenes acá. Este, y son cinco exámenes. Esos son los cinco que vamos a hacer. En lo que va cargando, vamos a hacer nosotros el examen 1. El grupo de las 7 y media va a ser el examen 2, ¿sí? Bien, pero, antes de iniciar, acuérdense que voy a preguntar más al ratito, ahí en el chat, ¿quién va a ser parte de la aceleradora? Para que me confirme ahí. Y entonces, este, fijar la hora para hacer, este, el examen, ¿verdad? El jueves podemos hacer el examen a las 6 de la tarde, México, 9 pm, este, Argentina. Martes, tal vez va a ser a las 5, miércoles tal vez va a ser a las 5, y viernes tal vez va a ser a las 5. Todavía no lo tengo ahí muy, muy claro, pero si no es a las 5, sería casi a las 12 de la noche. Pero, ahorita nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Yo estoy haciendo todo lo posible porque sean los exámenes. Hoy hacemos el 1, mañana el 2, miércoles el 3, jueves el 4, jueves el 4, y viernes el 5, ¿va? Porque esto hay que acelerarlo para algunos. ¿Les late? Bueno. Ok. Entonces, aquí está. Dice, este examen tiene dos opciones aquí en la plataforma para los que son nuevos en Salesforce, ¿ven? Yo le puedo decir, show result at the end of quiz, hasta, es decir, contesto la pregunta y no me voy a enterar si está bien o está mal. Simplemente avanzo y avanzo y avanzo. Ahorita lo importante, esto, yo lo recomiendo para cuando ya tienes varias veces haciéndolo. Bueno, ahorita lo importante va a ser responder y ver si la tengo bien o la tengo mal. Y dos, que ustedes vayan viendo cómo la plataforma te dice, es correcto por esto, mira. O te dice, ah, es incorrecto, aquí está la ayuda, ¿sale? Y al final yo voy a copiar todo ese examen, lo voy a exportar a PDF y se los voy a entregar en Word y en PDF. Para que puedan utilizar la liga, ¿va? ¿Listos? Vale. Muy bien. En nombre sea de Dios, Ave María Daniela Punterilla, ¿verdad? Muy bien. A ver, es como cuando llega el profe a clase, les dice, examen sorpresa, ¿sí? Nos agarró en curva. Entonces, vamos a iniciar. Ok. Vamos a irnos en el orden que está ahí. El Excel, ya tengo el Excel aquí a un lado. Uno y una. A ver, contamos todos, cuando diga ya contamos tres al mismo tiempo, ¿sale? Qué nervio. Una, dos, tres, tres. Es una hora porque entra el otro grupo siete y media. Y luego van a decir, ah, ya sé, déjelo, seguimos nosotros, ¿va? Primer pregunta, primer pregunta, Laura, aquí está tu pregunta. ¿Qué debe sugerir el administrador para solucionar esto? ¿Sí? Como somos bien buenos para el inglés, pero hoy venimos cansados. Nos hemos ido al traductor porque se vale estar cansado. ¿Sí? Y aquí está el traductor. Y, pues vamos a decir, de inglés a español. Y dice que esta empresa, pues que tiene una sede en Estados Unidos, había otra allá por el Reino Unido. El United Kingdom. Y, pues simplemente, se quejan de la zona horaria, ¿no? Entonces, para la zona horaria, este, y el formato de fecha hora son confusos. ¿Qué vamos a hacer para garantizar que tengan la zona horaria y el formato correcto? Es decir, que los de Estados Unidos entren y tengan su hora correcta. Que los de Inglaterra entren y tengan su hora correcta. Este, ¿qué hacemos? Este, Laura, ¿sí está Laura? Laura, no está. ¿Qué, Laura? Sí está, no, sí, aquí estoy. Ah, dale, Laura. Tú dinos. Diez, nueve, ocho, siete. No cuentes, no cuentes, no cuentes. Es una ayuda. Sí. Vale, estamos simulando el examen, acuérdense. Se llama la información local. La última opción. La última, bien. Debes de sugerir dos. Debes de sugerir dos. Ah, dos. Sí. Aquí mira. Selecciona dos. Eh, la segunda. La segunda, ok. Sale. Vuelvo a mencionar algo que yo no voy a estar diciendo. Si está bien o no, eso no importa, ¿sale? Ok. Este, y check. Bien. Las correctas aquí son las que están en verde, la uno y la tres, ¿sale? Y aquí nos dice ya, ah, mira, está incorrecta. Aquí te explica un poco y acá está ya la ayuda. Y esto, pues ya va directo a ayudarte a repasar, a prepararte, ¿sale? Si vieron ahorita cómo, es una pregunta, no, no, no te pregunta, ¿qué es un, para qué eso es un tipo de campo fórmula? No. Está preguntando un problema real y se arréglalo, ¿va? Ah, bueno, listo. Profesor, eso después usted nos lo va a mandar un PDF, ¿no? De toda esta información. Sí. Ah, perfecto. Helio, este, ahorita voy a irme a traducir. Adelante, señor Helio. Este, aquí está la pregunta. Dice que la misma empresa, Cloud Compure, tiene una lista de ubicaciones y oficinas. Eh, la ubicación de una oficina debe elegirse según varios objetos, incluidos, oportunidad, pedido de contrato. Los valores deben ser los mismos, independientemente del objeto en el que aparezca la lista, para garantizar que los valores de la lista de la selección se apliquen a todos los objetos que utilizan en la lista de ubicaciones. ¿Qué debería recomendar el administrador, no? Entonces, en entender el problema está el 90% de la solución. Entonces, aquí se busca que los valores sean los mismos, independientemente del objeto que aparezca en la lista. Eh, ¿cuáles valores? Bueno, pues simplemente aquí, la lista de ubicaciones y oficinas. Dice aquí, la ubicación de una oficina debe elegirse según varios objetos incluidos. ¿Verdad? Oportunidad, pedido y contrato. Así es. Aquí solo una opción. Dice que podemos crear un piglis, un campo piglis, para que uno de los objetos, bla, bla, bla. ¿Te traduzco estas? Por favor. Ok. Aquí está ya. ¿Qué? La primera. Muy bien, la primera. Listo. Y sigue Camilo. Y, correcta Helio. Muy bien. Muy bien Helio. Aquí está. Ya luego lo checan. Ya que les pasa el archivo, lo revisan. Vamos a la siguiente. Sí. Este es para Camilo. Sí vino Camilo. Camilo. Bien, si vos estás leyendo lo que explico algo para todos. En los exámenes de certificación, los que ya han hecho, saben que de repente te tardas leyendo y el tiempo se va. Y lo que quiero simular desde ahorita es que tienes poco tiempo y poder trabajar sobre el estrés. Aquí está la pregunta. Cogemos Camilo. Disculpa, Víctor. En la ruta, en las rutas de, de, del admin no está ese tipo de, no se ve el tema de casos, de merge de casos. Así es. ¿Por qué te hacen preguntas que no están dentro de la ruta? Porque, porque hay, 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 hay una, hay una ruta que te habla de contactos duplicados. Y te explican un poquito sobre hacer un, 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 un. Contactos y, pero acá dice casos. Ah, contactos y casos. O sea, te habla sobre lo que es hacer, eh, bueno, los contactos duplicados y casos. Entonces, si hay una, si hay una, un PAD, por ahí está en el, en el plan de estudios, ya lo vas a ver ahí. Y te hablo un poquito nada más, pero te lo he hablado. Pero yo hice todo la, todo el, todo el, todo el estudio para la certificación y no hay, no se ve nada de casos duplicados o de fusión de casos. Luego lo busco y te lo mando, ¿sale? Ok, gracias. Vamos a ti. ¿Cuál escogemos, Camilo? Ya se fue el tiempo. ¿Camilo? 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 No, parece que no está. Ok. Disculpa, Víctor. Ahí, ¿cuántas opciones te da? Que son... Una. Una. Tienes que escoger una de estas cuatro. No, no. O sea, ¿cuántas posibilidades te da? Porque, si te fijas, la primera decía que eran dos. Ahí son dos. No, no solo. Son dos. Ah, dos. ¿Delitan keeps, debe ser? Digo, contesto yo que nota Camilo. Ah, ok. Eliminar y mantener. Eliminar y mantener, ¿verdad? Ok. Soy Hugo. Qué rile. Hugo. Muy bien, Hugo. Ok. El examen está en inglés. Ya con la sesión del jueves del inglés, ya... Ya verán cómo le vamos a sacar jugo a todo esto, ¿no? Muy bien, entonces, está correcto. Avanzamos. Y, pues ahora, Camilo no está. Robert, Roberto Videla. Ave María. Ave María, no hay apuntaría. No, no hay apuntaría. Ok. Y, bueno, en la tercera, ok. Ya luego lo checan en el archivo. Miren, aquí está una liga. Voy a explicar un poquito más. Cuando tú le apretes a esta liga, este vínculo, te manda a una página donde te explica un poco más todo eso. Entonces, es una manera directa de repasar, de acelerar tu preparación, si es que ya tienes conocimiento, ¿verdad? Y aquí te habla sobre los niveles de acceso para reportes y la carpeta, bueno, para la carpeta de reportes y dashboard, ¿no? ¿Está bien? Ajá. Ok. Bueno, seguimos. Sigue. Raquel Zónico. Presente. Ave María. Ave María, dame apuntaría. Muy bien. ¿Cuáles son? Dice que escojas tres de estas cinco respuestas, ¿no? ¿Qué son las características? ¿Qué son las características? ¿Qué son las características? Wow. Yo diría que es la... Ok, la uno. La uno, voy a ir acá. Ok, vamos a marcar esa. La uno. Vamos a volver al anterior, vamos a ver el... Ok. Ok. Y las dos últimas, diría. Ok. Ok. Tienes dos. Tienes dos, muy bien. Ok. Y sigue Laura Edelman. Ahora te hago una pregunta, Víctor, cuando pasa eso, que uno tiene una sola, o sea, cuando tiene tres respuestas y uno tiene dos buenas, ¿esas se la valen como mala o medio punto? Mira, este... Técnicamente, no lo sé. Ok. Mi creencia, mi creencia es que cada respuesta da un valor, porque el examen está dividido en secciones, en modelado de datos, en seguridad, en carpetas, en ecosistema. Entonces, no todas las preguntas valen lo mismo, porque cada segmento es un porcentaje distinto. Pero los que dicen saber, me han dicho, este, que simplemente o está bien o está mal. Es, ven. Gracias, Víctor. No, de nada, de nada. Voy a adivinar, Víctor, porque no me acuerdo la cantidad exacta de... de tracking que pueden tener por cada uno, qué sé yo, no sé, no me acuerdo. No pasa nada. No échale. Vamos a adivinar. Diez por el... Diez. Híjole, ¿qué crees? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. Bueno, veinte. Veinte. Pero ya ahorita ya sabemos que son veinte. Exacto. ¿Y esas siempre aparecen en el examen, profesor? Sí, casi siempre. A mí me apareció en el de ASUSI. Es que es medio tonto tener que acordarse de eso. Indira. Profesor, somos 60, ¿te crees que llegue? Indira Reyes, ¿sí llegó? Está en el chat, pero no sé si... Ahí contestó por el chat. Voy al chat. Ok, Indira, ¿cuál es la respuesta? Aquí solamente hay una. Solamente puede ser una la correcta. Muy bien, Indira, te esperamos. Te quedan como 30 segundos. Acuérdense que cuando hacemos, o para los que nunca han hecho el examen, les platico. ¿Cuánto llevamos ya, profesor? ¿En tiempo cuánto llevamos desde que estamos haciendo esto? Trece minutos. Tu computadora se bloquea, tu webcam se enciende, y hay una persona vigilando, o hay una inteligencia artificial detectando qué estás haciendo, y si detectan algo normal, ahora sí ya interactas con una persona y te bloquea el examen. A mí me lo bloquearon. Ah. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando el inglés para entenderlo mejor, solo leerlo. Y bueno, yo luego les platico. Dijo que la dos. Muy bien, vámonos. Con la dos. Listo. Está. Ah, perdóname, no me agarró la dos, eh. Perdón. Bueno, tampoco era la dos. Es la tres. Pero bueno, es Case Escalation Rules, ¿sale? Muy bien. Siguiente. Sigue Zonilda, o Zonilda Sandoval. A ver, María, purísima, y hasta ahora vengo errando todas, así que, muy bien, no viene. No, no te preocupes, vas a ver que cuando ya hagas, sea la sexta ronda, a ojo cerrado lo vas a contestar. ¿Cuál es la siguiente razón? Hay que escoger tres de estas. Sí, ya no se puede. Ay. Se me fue. Es un tipo de... Profesor, perdón la interrupción, ¿no le permite el clic derecho de la página al traductor sobre el cuestionario? Sí. Así, mira. Así no... ¿Quieres que haga, tú dime, esto? Hay una que permite traducir la página directamente y otra que produce la sección. Ahí directo. Sí, claro. Ahí porque la tienes seleccionada. Ajá. Y si no es así, dice traducir. Gracias. Si le doy aquí, mira, lo que va a hacer es que me la va a traducir toda. Claro. Pero lo que busco es que luego no me la cargue por default en español. Lo que busco es generarte mentalmente. Acuérdense que vamos a trabajar la programación neurolingüística. Entonces lo que estoy haciendo aquí de manera indirecta es que tu cerebro reciba en primera instancia en inglés y luego Claro. haces el switcheo a español y desde aquí ya estás trabajando en inglés porque empiezas a ver palabrita aquí, significado acá. Y luego te regreso y estoy regresando a tu cerebro a ¡Pum! ¡Ah! Ya empiezo a asimilar ¿Qué onda con el inglés? Ah, bien, bien, bien. Esa es la razón. Este, no sé, no alcanzo a ver quién eres, pero fue muy buena tu tu sugerencia. Marcelo. Marcelo. Sí, Marcelo, ¿cómo ves? Pero esa es la razón. Yo todo lo trabajé así como dice Marcelo, o sea, con el clic izquierdo lo tradujo y por ahí está el error. Bueno, me juego por el 2, el 3 y el 5. Muy bien. El 3, no, el 3. El 5, el 5. Muy bien. Es que quería ver si estaban atentos. Es que luego nomás no me ponen atención. Ahí está. Este, pero sí, siéntanse con la libertad de sugerir, mira, casi. Casi, casi. With God, With God reporting en Requet. Ok, muy bien. Y sigue Marisa. Ustedes pueden ver quién sigue, porque todos tienen en el chat la imagen, ¿no? Entonces, ahora sí que váyanse viendo la imagen también y vayan, este, alistándose. Esta es la pregunta. Switchamos a lo que hace el cerebro. El cerebro empieza a hacer la traducción. Y ya me hice congelar el registro de usuario, desactivar el registro de usuario, eliminar el registro de usuario, resetear el password del usuario, ¿no? Espérame, me arreglo de usuario. Lo desactivo. Muy bien. Se fue. Era, seguía Marisa, ¿va? ¿Sí eres Marisa? Ajá. Ok, la 3, ¿va? Sí. Desactivar, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no me he frizzado. Sí, hay que darle frizz. Es como cuando, con un amigo no te llevas muy bien, déjate, pongo un frizz. Muy bien. Y, ¿quién sigue? Este, Miguel Nicolás. Sí, ¿por qué andamos? Estamos con un sobrino. Muy bien, échale, Nicolás. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué es un tipo de registro? Porque ya, primero, vamos a crear un registro. Tenedo. Crear un, un diseño de página, y crear un proceso de ventas, creo. Ok. Entonces, create a page layout. ¿Y qué me dijiste? El, este. De ventas, dijo él. Crear un proceso. En el proceso. Ok, muy bien. Estrellita, para Nicolás. Muy bien, Nicolás. Ok. Amalia, Amaya. Amaya. Y después de Amaya, sigue Cecilia. Amaya. ¿Sí está Amaya? No está Amaya. Está, Cecilia Benítez. Sí, sí estoy, pero, yo soy la que está en cero, en Salesforce. Ah, pues, siquiera divino. Podemos. Ave María, Cecilia, no te preocupes. Este curso es para ti, está pensado especialmente para ti. Dale, algo, acuérdate que algún día estuve como tú. Como me ves, como, como me has dicho, como te veo, me vi, como me ves, este verás. Ojalá sea así. Dios mediante, verás que sí. Entonces, tú, me regreso acá, imagínate, recuerda que tú eres muy buena para los idiomas, y entonces tú con facilidad vas a escoger la respuesta que tú decidas, esa va a ser la buena. ¿Ves? Hasta te da, te da risa la pregunta, ah, qué facilita. Sí, muy bien. ¿Cuál seleccionamos, Cecilia? Déjame leer. El segundo, no sé. El segundo, muy bien. ¿Listo? Casi, mira. Ahí en primer. Sí, era por el lado de Email2Case, así que. Sí, era el primero. Uno de esos dos. Más que estaba al revés. Shirley, sí te vi conectada, Shirley. Presente. Muy bien, ya la viste en inglés. Y, cinco, tres, dos, uno, vámonos a hacer la traducción mental. Empiezo a darle estructura, imagino el problema, lo entiendo y encuentro la solución. Y voy a ir por la tercera, creo. La tercera. Yo ya sé cuál es, pero no te voy a decir. Eso sí. Muy bien, ¿ya viste? Sí. No pasa nada. A eso venimos. Sí. Bien. Muy bien, Shirley, felicidades. Ariel Leone. ¿Estás, Ariel? Vámonos con Daniel Venegas. Daniel Venegas, ¿ya está? ¿Puedo responder, profe? Creo que no está. No, no te preocupes. Daniel Venegas. Este, me pueden decir, profe, pero me pueden decir, Víctor, Este, como ustedes se sientan cómodos. Daniel, esta es tu pregunta. Mira, si gustas verla, leerla. Y ahora, nos ayudamos un poco. ¿La respondemos entre todos? ¿Tú solo, Daniel? Es que me parece que no está, Daniel. No está, me parece, Daniel. Mira. Ah, no está Daniel. Bueno, Viviana. Viviana sí está. El que le sigue, entonces. Sí, Viviana sí está. Bueno, Florencia. Viviana. Sí, estoy. El rol. Ok, el rol. Muy bien. Rol. Excelente, bien. Ok. Aquí está. Y, Florencia. ¿Sí estás, Florencia? Sí, sí, respondí al rol recién. Ah, perdón, Heidi, entonces, Heidi. Viviana es la que no está. Estoy. Dale, Heidi. Ok. Esta es tu pregunta. Yo estoy, Vivi, pero no sé por qué antes, no se me escuchó. Ah, ahorita regresamos contigo, Vivi, después de Heidi. Ok. Traducción, ahí, para Heidi. Sí, por eso. Yo tuve que, como les voy poniendo una marca, al que no está, le pongo un color, para, si alcanzamos a hacer la segunda ronda, ya no, no nombrarlo. Eso es el proceso. Dice, Cloud Computing would like to see a visual representation a little group when we want the final stream. What would you recommend? ¿Qué vamos a recomendar? ¿Son cuántas opciones? ¿Una? Una. ¿Te gustaría ver la representación? Visual representation. ¿Estás? Ave María será la dos muy bien y como usted es una excelente traductora usted ya sabe que es la dos muy bien casi cerca es la bala digamos en México Viviana ahora sí Viviana muy bien Heidi case segment roles can automate case routing to which of the following choose to users public groups roles and subordinates que es roles users y public groups uno y dos a ver ok muy bien what's the current answer on English users and public groups seis ok así cada vez que vemos o cada vez que vemos cosas de de automatizar casos estamos hablando de colas y estas colas que pues sale ok yo también me las saqué más cuando lo hice no te preocupes ok gracias por ese dato no no de nada sigue ya está Viviana Heidi Mirna ándale Mirna a ver su pregunta ay profesora ay cuál es aquí está y usted no ocupa traducción muy bien me parece muy sí un poco pero a ver a ver ahora ya vamos a traducir ajá cuántas opciones son una profe solo una en inglés como diríamos Robert only one only one ajá a ver only one excellent good job qué característica por ejemplo eh diría que la dos sería una ok subflow subflow y la dos y la y la cuatro profesor ah ya le seleccioné era solo una no creo que hacían dos ¿no? no eran dos creo le entendí bueno mira ya lo vimos y sabemos que es un collection una colección una colección de variables bueno vamos a darle aquí siguiente y ya saben quién sigue Jorge Luis Jorge un saludo amigo esta es tu pregunta ¿no? ya está me parece yo no sé qué Jorge si te vi conectado pero no sé si sigues Jorge Luis Madrigal se anda por aquí Jorge Héctor Melina dale Héctor creo que es el username es único ok muy bien Héctor Melina ok Jorge algo algo se le atravesó me lo pinto me regreso y username correcto muy bien muy bien fuiste Héctor Melina ¿verdad? sí profe bien Blanca Flor Blanca se vino ok Alicia Benítez yo sí estoy profe a ver Alicia esa es tu pregunta bueno se procesar a link en que of the following vamos a hacer la labor mental de traducir para 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 mí va sí Alicia para mí va la 3 la 3 tipo de registros ¿cuál de los siguientes procesos? igual en este caso la traducción no ayudó mucho exacto exacto porque la traducción te dice que ¿a cuál de los siguientes procesos están vinculados? ¿quién? claro y realmente lo que podemos ver aquí es no sé ustedes la cantidad singular y allá en plural así es y si los procesos están vinculados a cuál de las siguientes opciones ¿no? y dijimos ¿cuál era record times? muy bien y si me regreso a record times pues ahí se me dice diseño tipos de registro ok creo que es correcta eso sí es es nativo ¿verdad? así eso ok y Javier Quinteros ¿estás? hay ya Carlos Pablo Mauricio Héctor Enrique Medina ya participaste ¿verdad? sí está en el chat está en el chat bien este no vamos a que responda a otro Melitza Gauna Melitza Melitza Gauna si está Hugo Teril sí estoy acá sí estoy acá ok a ver ¿cómo? ¿hola? está Melitza también está Melitza también hola sí bueno pienso que es con Melitza sí ya pienso que ese ok aquí está ya ¿no? ¿qué features could be used to enable the customer service thing at the component to create notes and collaborate on a case ya dijo Víctor chatter group sí la tercera chatter group muy bien child ok ok en el case comments ok muy bien aprendemos aprendemos y ahora sí fue Melitza y ahora Hugo sí action action muy bien Hugo mucha puntería anda fino anda fino ignacio bien o ignacio bien si vino ignacio aquí hay que escoger tres ¿cuál de los siguientes son tipos de licencias ignacio si estás a la una a las dos a las tres élida schultz sí estoy acá víctor qué tal dale élida bueno cuál de estos tres son tipos son ejemplos perdón de licencias de Salesforce son licencias service cloud lightning user y marketing user ahí no sé ok yo diría que esta no pero la voy a dejar porque tú ah la de knowledge ah no ya viste la de knowledge sí es ese bueno el increíble es horrible así es la de lightning no porque estamos hablando de licencias de nubes sí aquí que siempre váyanse por cuando les preguntan de licencias lo que me enseñó un amigo es vete por las nubes las nubes esto es una función esto es una función esto es nube esto es nube y esto es nube ajá muy buena sí me ayudó mucho este cuate en ese ok bien herida maria elena maria elena nadales esa es tu pregunta si vino maria elena una sí aquí estoy dale maria elena ¿poduzco? sí ahorita se vale yo soy el el trabajador de Salesforce que no hace su chamba y te ayuda a traducir ok dice business process are not available for which of the following objects eso es una sola respuesta ¿verdad? es correcto el proceso de negocio no está habilitado para una de las siguientes para cuatro de los siguientes objetos no está habilitado el proceso de negocio procesos de negocio no están disponibles dirigir no está habilitado no está habilitado no le sirve decir un lead es un prospecto ok es solution solution no te preocupes aquí está la explicación gracias al contrario al contrario bien sigue en la lista marcelo marcelo catani acá estoy eso es tu pregunta ¿cuál es la naturaleza del caso? ¿pero traduzco o así? estoy entre back sería como un problema ¿no? ¿cuál? back back o book no sé como como pronunciarlo ah un book o question sí sí un problema ¿cómo un problema? hay un book pero me imagino que debe ser el origen origen ¿está bien traducido? origen origen ajá yo he conocido contigo pero puede ser el tipo bueno así es ah lo pensé desde la causa aquí esta pregunta yo me atreví a ir con él ¿por qué? te dice bueno que prácticamente que ¿cuál campo del objeto caso puede ayudarte para que categorices la naturaleza de los casos? y un caso se puede generar por correo por llamada por sitio web ¿sí? por redes sociales y si luego empiezas a divagarnos por facebook por etcétera ¿no? instagram entonces dices ok a veces a mí me ha tocado clasificar por origen ¿no? pero aquí en este caso este nos está diciendo que es este por el tipo de caso ¿no? y aquí ya explica un poquito y aquí está mira tipo ¿sale? entonces sí el origen te ayuda a determinar el tipo ¿sale? bueno bien sigue Osvaldo Álvarez ¿cierto o falso? introducimos o así está bien Osvaldo ¿sí estás? ok eh Marjor Marjor ¿sí estás? Marjorie 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 es que no no sé cómo se pronuncia perdón debe ser Marjorie debe ser Marjorie 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 ¿sí estás? no está Claudia Araya ¿sí? que te conectaste esa es tu pregunta Claudia Araya eh falso falso muy bien aquí está y Mario Fernández no está porque dijo porque dijo que iba a tener una situación que resolver entonces no está y aquí le vamos a empezar a dar la vuelta entonces Laura Ramírez esta es tu pregunta tu segunda pregunta del día de hoy ya llegó Yutzura bienvenida Yutzura ahorita te toca contestar una pregunta no te vas a ir no te vas a ir hoy sin resolver una pregunta bien entonces estábamos con Laura Laura ¿traducimos? no lo que es que igual no sé la respuesta la cuarta la cuarta y hay que escoger dos dos y la última se le borró una profe ah bueno igual era la de arriba sí escogí estas dos ok va muy bien te salió una buena Yutzura aquí hay que escoger tres Yutzura ya estás aquí estamos atendiendo una pregunta cada uno Yutzura esa es tu pregunta ¿ocupas que la traduzca? ¿tú eres profe? hola ¿tú eres profe? sí yo soy del grupo de las 10 del B ah ah entonces aquí andas aquí andas de espía vas a ver de espía estás espiando prohibido la tiene cerca pónganle pónganle ahí este un bloqueo para que no se muevan y no vaya a ir a que responda igual ya voy ya voy ¿quién puede borrar la oportunidad cuando la organización el usuario lo organiza el usuario la tercera ah pero son dos ¿no? sí tres tres ¿tres? así es tres ah justo la primera la tercera y la segunda las tres primeras un dos tres un pasito para adelante María decía Ricky así ¿cómo dice? ¿cómo dicen? o sea no hay una que no ah ok era la era la segunda tercera y cuarta ok así es y según la lista sigue Elio Elio esta es tu pregunta ok traducimos o si está bien bien vamos a defendernos aquí con el inglés que le bien dar una lectura y ya que lo hayas leído si primero la dejo un rato para que la lean o para que se vayan enfrentando y luego como son todos unos vencedores ya la traducimos acá dice es verdad que la actividad de de administración en learning experience o sea que es cierto en la gestión de learning experience learning experience es cierto que a task list is available una tarea las tareas de eventos pueden ser solamente creados desde un registro relacionado no tú deberías usar el timeline tú puedes usar el línea del tiempo de actividad es la es la primera y los dos últimos la primera y las dos últimas muy bien listo excelente elio muy bien elio son 27 preguntas ojo de 60 llevamos 50 y 45 45 minutos si ay profe ahí vamos a salir todos raspados si y raspadísimos si pero no no se preocupen mira dejen hago una breve pausa aquí quiero mostrarles algo 20 preguntas y según Salesforce según Salesforce esas 60 preguntas las vamos a hacer en 60 minutos no o 90 ah no 60 105 ah 105 imagínense las dos horas son 120 o sea tenemos una hora 45 minutos para resolver y nada más cuántas 27 preguntas así es y el examen lo pasabas con 60% y ya y ya lo subieron y ya lo subieron a 65% del 100% tienes que sacar 65 lo cual si es muy probable sale entonces bueno te cuesta 200 dólares y devolver el reintento 100 dólares así que vamos a ser millonarios a Salesforce si no profe yo sigo con el novato experto no no se preocupe bien ok que sigue ahorita con el objetivo de sacar el examen ya nada más me voy a ir así mira así esta es una siguiente ok y usted no sabe de memoria ya este ya siguiente siguiente si porque quiero acabar el examen para poderlo exportar y que lo tenga claro y de aquí viene una tarea en inglés muy interesante a beautiful cute como anda la puntería el día de hoy del profe malísima no le atina ni una ay ese no existe pero bueno ah mira le atiné por fin a una es que quiero que vean como como lo exporto un adelanto para la clase del jueves de inglés a tres a cuatro levante la mano al que no le gusta cantar bueno que diga yo que diga yo el que no le gusta cantar yo 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 ya están fuera de la clase del jueves de inglés los compañeros porque le voy a reventar los oídos directamente vas a sangrar los oídos muy bien tú cómo te llamas cómo te llamas su humildad a su humildad entonces si no te gusta cantar pero si sí vas a cantar si te recibimos el jueves y ya cuando cante su humildad le bajamos el sonido lo que no lo que no le hice la pregunta ya cuando nosotros ya estemos adelantados los que vamos a quedarnos con novato de novato experto los que nos vamos a quedar con novato experto una vez que ya estemos preparados para presentar el examen tenemos que registrarnos acá en Salesforce ven o usted nos va a dar una nos va a dar una forma para después presentarlo ¿verdad? no este ya tendrán que registrarse en web asesor pagar su examen y este y hacerlo ah si si ustedes ustedes tienen que que registrarse en web asesor por ahí tengo un video de cómo crear tu cuenta ya en su momento lo lo verán 51 ay agarra tres las que sean es que quiero exportar claro o sea que los que tienen ahorita por ejemplo voucher y que ya tienen el voucher de otra por otras opciones que han tenido este tienen que aprovechar y presentar este examen ahorita no sé hasta qué oportunidad les dan no sé si eso cumple un año les darán meses no sé porque esos vouchers creo que se vencen ¿no profe? sí sí es que hay vouchers que se vencen hay otros que no el everyday el boquete tres preguntas y lo puedo exportar sí el jueves en la clase de inglés una de las actividades que vamos a hacer es cantar ¿por qué creen que vamos a cantar? ¿quién me dice? seis record al cake lips 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 ok ¿quién me dice por qué creen que todos van a cantar todos 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 diez profes a ver si la pegamos porque querés Víctor porque querés torturarnos para que sepamos lo que es rendir un examen es que bueno aparte la verdad es que me interesa mucho que canten ¿en inglés? uno tienes que vencer el miedo a hablar en público dos tienes que mejorar la pronunciación ¿y cómo lo haces? pues tomando algo real y el canto pues es algo real no vamos a buscar que seas un gran artista con una voz de soprano pero sí vamos a buscar que practiques este cantando inglés porque eso te va a dar mucha seguridad y mucha comprensión este del inglés en el speaking y en el hearing al hablarlo y al escucharlo ¿sale? ¿por qué? porque vas a empezar a ver ahí la pista y luego ya se te la vas a grabar ¿no? es eso te ayuda muchísimo y vamos vamos a arrancar con we are the champions my friends muy bien excelente canción ya salió el jueves todos vamos a escuchar a cantar creo que es Roberto ¿no? ¿sí de Roberto? no vale el jueves el primer turno de canto es de Roberto esa es la actitud no vale Roberto está humillando tengo que preparar tengo que preparar Freddy Mercury entonces así es puedes llegar caracterizado prender tu cámara de rockear no pasa nada ¿sí? entonces ya está miren ya está aquí el examen vean por ejemplo aquí le voy a poner quiz summary y aquí están todas las que sacamos mala todas las que están verdes son las que somos acertados todas las rojas son las que hay que estudiar no están mal simplemente estamos viendo que la plataforma funcione no nos va a poner todas bien entonces ok ¿qué voy a hacer ahorita? este yo lo voy a posicionar y finalizar Flor Santiago ¿quién es Flor Santiago? no me suena no me suena que está inscrito es un cemito lo abajo el nariz no está ah Florencia ok mira aquí es el resultado del examen y aquí le voy a poner ver preguntas y aquí me empieza a decir todo mira y está la guía ¿si ven? lo que voy a hacer es lo voy a seleccionar y lo voy a exportar y lo voy a hacer Ahí va, ahí va, ahí va Listo Botón derecho copiar Y lo voy a mandar en Word Y en PDF Manda activado Ok Y aquí lo voy a empezar a pegar Tarda un ratito Y este Lo vamos a imprimir también Y aquí así sale, mira Nada más que en PDF Ojo, las ligas Estos vínculos no funcionan Por eso es que lo mando en Word En el Word Y se abre el vínculo ¿Sale? Ahorita Deja que me acabe de cargar Entonces lo vamos a tener Lo vamos a tener como Grupo A Listo, ahí está ya Y está preparándose el de El de Word Ya está, ya está listo el de Word Mira Ese es el de Word ¿Se lo ven? Profe, otra pregunta Sí, dígame Ajá, usted tiene allí cinco exámenes Cinco exámenes son porque esos son los que vamos a practicar, ¿verdad? Sí Sí Acuérdate que tiene una Sí, miren Aquí ya el de Word Si te dice Ya la pregunta Por ejemplo ¿Cómo te dice la liga? Sí Esta sí ya funciona Ahí está Presionas la tecla Control Presionas clic en el enlace Y ya te lleva a la liga para que estudies Acá me la abrió, mira Ok Por eso te lo entrego en PDF Y te lo entrego en Word Ok Con eso vamos a estudiar Así es Con eso Todas las que están Con una respuesta diferente a correcto Hay que repasarlas, ¿verdad? Entonces ya lo voy a guardar Este PC Admin Y le vamos a poner Este Admin Exam Group Profesor Y de esas cinco ¿Puedo compartir en el WhatsApp o? Ok Bien Les voy a Hay una carpeta De OneDrive De Google Drive Que les voy a compartir Y ahí va a estar todo ¿Sale? Genial ¿Lo va a mandar por correo, profe? ¿Lo va a mandar por correo? No No Lo voy a mandar por Google Drive Ok Sí Nada más déjame Es que aquí se me trabó este rollo Móname un poquito Como no quiero que se grabe El contenido de mi OneDrive Más que el El del curso Aquí está Ahí está Esta carpeta De aquí Aquí están unos libros de Apex Este Uno de arquitecto Incluso aquí está lo de la sesión uno Sí La presentación Todo Ahí está Esto ya está compartido público Eso se los va a hacer llegar ya Este Mañana sin falta temprano Cinco de la mañana de México Seis de la mañana de México Nueve AM Argentina Ya está listo Perfecto, profe ¿Vale? ¿Cómo ven? Perfecto, profe Profe, una pregunta Ahí en los examen Fíjense que tenemos Ahí en la anterior En la presentación anterior Tenemos Varios exámenes Ahí el uno Que lo acabamos de hacer El dos El tres El cuatro Y el cinco Mi pregunta es Estos son los exámenes Para que nosotros Practiquemos con usted ¿Verdad? Es correcto Y cada examen de estos Son de 60 preguntas Para hacerla en un tiempo Máximo de 105 ¿No? Es correcto Ok Miren Y Ya para cerrar Quiero irme hasta el inicio Y ahora sí Les explico Mira Tuvimos 12 Correctas de 60 Un 20% Esto Merece un gran aplauso ¿Eh? Porque Así como lo hicimos Bueno Incluso así Totalmente Como cayera Pues Es muy bueno Este Mirenlo como su punto de partida O sea No andan en cero Y eso es muy bueno Claro Y dice aquí Esto es lo que te va a calificar Configuración Este Instalación y configuraciones Datos Y Y Y Y Y Y Y Y análisis Ajá Manager O Y 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 Esto Bueno Todavía lo preguntan Aunque ya Todos son flows Pero bueno Señores Son 731 Este Tengo que regresar aquí Porque tengo que ir con el otro grupo Con el otro grupo Dejo de presentar Este Y Pues bueno Ojalá Ojalá Este Les haya Gustado mucho Que sigue Mañana Van a tener Trabajo Van a tener Actividades que hacer Les voy a mandar Varios videos Mañana Ok Y en mi Con todo lo que tienen que hacer En la semana Entonces A Subirlos A Explicarlos Pero Mañana Ya los tienes Así que Por favor Este Ahorita ya Descansa O repasa O Reflexiona O medita No sé Pero mañana Empieza ya un trabajo Ya intenso Este Paso a pasito Paso a Paso ¿No? El intenso va a ser así Y luego vamos a andar así De intensidad Entonces Martes y miércoles Les voy a mandar El material Ahí lo voy a poner En el canal Para que lo empiezan a trabajar Y lleguen con todo eso Ya resuelto Para el próximo Lunes Lunes Este Y el jueves Ajá El jueves va a ser inglés Inglés con la canción El jueves va a ser inglés El jueves va a ser inglés El jueves va a ser entrar igual Los de las seis a las seis De México Claro Y las siete y media Y ahí Ahí ya explicamos Resolvemos todo lo de inglés ¿Vale? Perfecto Profe Y tenemos el debut internacional En todo En todo el continente americano De Robert Videla Videla Cantando We are the champions We are the champions ¿Vale? Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Va a estar preparado Preparate Gracias 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 Chao Gracias Esto fue Píldora de Salesforce La píldora que cambia tu vida A la mexicana Dale, dale A la mexicana Chao, profe Bye, bye Chao Gracias La píldora que cambia tu vida La píldora que cambia tu vida La píldora que cambia tu vida La píldora que cambia tu vida